Dice 3, 2, 1, tiempo No seas pendejo, no seas pendejo Sabes que contigo no me complejo Pero te digo que con gente simplemente raperico Yo lo despejejo, no seas pendejo Quieres ganarme, quieres gastarme en tu plaza No me interesa, no me interesa Yo cambio a mi rata Porque también tú eres el barrio Porque te sigues en plaza Pero mientras estemos en Perú Todo luego va a ser mi casa Todo luego va a ser tu casa Esta no es mi plaza ramera Pero lamentablemente me acomodo En una y otra tierra Espere un momento dentro de esta acera Si lo que me mata me gusta es una muerte placentera Te esperas, compañero Tengo manos de tu hijera Dime que es lo que apoderas Lamentablemente camarada Vienes como un demonio en este episodio Pero bueno, yo estoy bailando aquí Mi grande hablada Si amores feliz en tu montaña Es lo que dice Pero lastimosamente este sufre de mi graña Yo soy feliz cuando me matas Lo mismo decía el infeliz De Juanito Alibáñez ¿Cómo termino infeliz? ¿Cómo termino infeliz? Terminando tranquilo, tranquilado con tu cuerpo ¿Cómo termino infeliz? ¿Cómo termino infeliz? Con muchos gusanos Solo comiéndole cuando esté muerto Cuando esté muerto ¿Cómo generó Juanito Alimaña? ¿Tú crees que con esas rimas A mí tú me dañas? Yo no soy Juanito Alimaña Pero sí tengo el latín Para poder salir así Como Barrio Buenamaña Porque yo no caigo Así de simple me resgalo Mira a mi hermano Lo cojito como tú Para el destablo Bienvenido con lo que hablo Dime qué vas a pasar Si con lo que tú acabas de decir Te acabas de matar Tú eres el que mueve la montaña Tranquilo que no hace maldades Entonces yo soy el que gana guerra Ares Tú no tienes esas maldades Ya que lastimosamente quieres que me gane Pero yo te mato Tú palaces también con todas tus verdades No me ganes hermano Porque tú no eres tan alcor Porque no tienes enlace Comparte no tiene Por eso no eres el mejor ¿Quieres ganarme? Estamos en un tablero Que eres muy clásico de género Pero te dices Que más de cientos de un pastor ¿Tú eres un pastor? No Yo soy un pastor alemán Tú tomas dos shows hermano Para que veas Si me puedes imitar Así de simple Para ti no hay cimital Tú eres un rey Yo del vio con la reina El peón llegó al final Así de simple En instrumental te rimo Mi pana Tú quieres ganarme Con esto Pero no sabes de nada Me dices que yo sufro Como de migraña Tranquilo Tómate un panador A ver si esa mierda Se te da Estás bien Estás con tu reina Pero estás en un desierto Pero no te dices Que tu corre Estás sufriendo Por un caballo Que está muerto Y eso es lo que pasa En lo correcto Porque la torre Es un jaque mate Clavado con el afil Yendo un ángulo recto ¿Qué vas a entender? Que tú vas a clavar Por favor ¿Qué vas a decir? Mi tranquilo que rapea Querías encontrarme En un agujero negro Y como estaba yo Abriste un bóndice de la idea ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué fue la caión hermano! ¡Jurado! ¡Jurado chisté! ¡Dos! ¡Uno! ¡Replicado! ¡Jurado chisté! ¡Jurado chisté! ¡Como dicen! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Eres el grifo, y tú quieres mover todos lados tu montaña Y como eres el grifo vas a morir en tu propia cifra cuando es cierto una grifaca El grifo ya me dices, que es que se golpea certero Si tú vienes grifo como un cuadro, entonces yo soy el grifero Pues también el cuadro, pero no es estarado Porque lastimosamente era un 2, pero que varió Porque se multipló con el cuadrado Se multipló el cuadrado, vaya, me suena increíble Cuatro por cuatro te quedaste con dos, que falta de combustible Es que tú eres dos, porque en esto te detuvo Y tú serías tres, porque tu estilo de rapearon Si lo veo como un cubo Lo veo como un cubo, pero sale nueve Entonces el pleno se quedó en tres, hermano Crees que la evolución, ¿a qué se debe? A pesar de eso, en sus países evolucionó mucho Pero al final de cuentas, se olvidó de sus raíces No olvidé de esa risa, mi hermano Porque es el muy bien leñador Que hay que cerrarse en vida como un buen, buen pastor Yo también un buen pastor, pero te he estado matando Y por fuera he estado riendo y por dentro sufriendo Pero eres el guasón, porque estaba agotizando Soy el guasón, porque me río cuando quiero No por lo que tú quieres, hermano Así que yo hago aquí lo que yo prefiero No eres el guasón, pero es cualquier tu alzante En cambio yo también puedo ser el guasón Pero solamente porque ando con los mejores cantantes Con los mejores cantantes, entonces chaco el micro Hermano, si eres bueno, tienes que hacerlo No decirlo Es decirlo con los mejores cantantes Y como mi chico chaco ese micro Dije, puta madre, quería algo largo No por tanto No por tanto, pero mira Se corta con sus propias palabras Hay una asesina que llegó la voz Respiro bajo el lado La cabeza tiene esto, tengo otro equilibrio Y si te corto, entonces los bañales Me vas a estar llamando, idrio Si me cortas, porque despilo, no sabes Y si quieres espada, te mato, camarada Al estilo de Ruben Blades Al estilo de Ruben Blades Al estilo de Ruben Blades, pero no es increíble Y yo me mato como lo de estos mijos Porque no soy al filo, pero estoy al filo de lo imposible Y estás al filo de lo imposible, hermano ¿Y qué esperas? Te doy un empujón Llámame a lo imposible Pa' que sepas de mi posición El tiempo de tu posición en esta bandera Pero si te hiciste mi chico los huevos Para cruzar, pa'uditita mi frontera No se me achicó los huevos, loco Si soy tu pesadilla Si tú me viste de nuevo Y creo que se iniciaron la batalla Pero a pesar de esto no tuviste ninguna capacidad Y recuerda que la gallina nunca es la vida Cada vez en el mismo lugar No hagas los mismos lugares, hermano Porque soy como un meteoro Justo cago en ciudad Y justo en la suerla yo de oro Y otra vez Inalcanzable Pasas Allerspeckes, hermano